Ganó Sacachispas, 1 a 0 ante San Miguel, jugando como local. El gol lo hizo Matías Larrechaga, definiendo en el borde del área. El Lila consiguió 3 puntos, del local suma 5 sin perder, San Miguel 3 sin ganar de visitante. Veíamos la roja a Romero, el hombre del trueno verde, Yamil Pozzi fue el árbitro. El equipo de Edaponte festejó los 3 puntos. Vamos, vamos, que sigan así en la platea.